Aquí premiamos tu audiencia. Gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. Hay otro lío, señores. Ahora en el Congreso Nacional, no sé si ustedes saben que todo lo que tiene que ver a nivel legal con el tema de la declaración de bienes de los funcionarios públicos se limita en última instancia a que se destituya del cargo. Y esto es preocupante y lo es porque de repente si yo soy funcionario público, llego a un cargo, se me va el filtro y comienzo a, ya ustedes saben, digamos que la declaración de bienes al final no la hago. Me quedo como chivo sin ley, como quien dicen, el presidente me destituye. Pero ¿y entonces? Lo que yo me robé. Ese es el problema que tenemos actualmente con la legislación en torno a la declaración jurada de bienes. Que su pena máxima es solo destituir al funcionario en cuestión de su cargo, se va para su casa, listo. Pero ahora un grupo de senadores está planteando una reformulación a eso que sea más abarcante y que no se limite solo a destituir a un funcionario. En esta nueva reformulación se está planteando incluso cárcel. Y eso ha traído sendos problemas en el seno mismo del Congreso porque hay gente que se opone a esa reformulación jurídica de lo que actualmente se conoce como todo lo que regula la declaración jurada de bienes. Pero ¿cuál es esa ley memoria cívica? Aneudis, la ley número 311-14 sobre declaración jurada de patrimonios de los funcionarios y servidores públicos dice lo siguiente. A ver. En el artículo 14 dice, sanciones por omisión de declaración. Aquí que viene. Oigan esto, oigan esto señores. El servidor público en funciones que esté obligado a presentar declaración jurada de su patrimonio y no obtempere, eso quiere decir que no lo haga dentro del tiempo establecido, dice. Ajá. O, omitiere declarar algún bien, incurrirá en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso, previstas en la ley número 41-08 de función pública. ¿Y qué dice esa ley? Mira, la ley número 41-08 de función pública en su artículo 81 establece lo siguiente, sobre el régimen disciplinario. Oigan las penas señores, oigan las pírricas penas que escucharlas dan pena. Dice, el régimen disciplinario de los servidores públicos estará fundamentado en la gradación de las faltas, en la forma en que se indica a continuación. Adelante, dime. Faltas de primer grado, cuya comisión será sancionada con amonestación escrita. Yo sé, un papelito. Faltas de segundo grado, cuya comisión dará lugar a la suspensión de hasta 90 días sin disfrute de sueldo. 90 días por no declarar a tiempo tus bienes. Continúa. Y la tercera es las faltas de tercer grado, cuya comisión dará lugar a la destitución del servicio. Ustedes saben, oigan esto, una falta de tercer grado es la que da lugar a que se te destituya. Pero ¿saben ustedes cuántos funcionarios destituyó el año pasado el presidente Luis Abinader por no declarar a tiempo sus bienes? ¿Saben cuántos? Eso no se dijo mucho en la prensa, por cierto. Más de 40 funcionarios. Más de 40 funcionarios. Imagina usted que entre que si la materialista, que si Toquiche, etcétera, pasamos eso por alto. Pero lo cierto es que más de 40 funcionarios fueron destituidos por el actual presidente por no hacer su declaración jurada de bienes a tiempo. Y yo dejo esta pregunta acá. La pregunta del millón es ¿estás tú de acuerdo con que se reformule eso y haya penas hasta de cárcel para aquel funcionario en ejercicio que no haga su declaración jurada de bienes? Pero también tenemos que ampliarlo porque recordemos que también el funcionario que se va tiene que hacer o tiene que dejar o presentar una declaración jurada de bienes. Un antes, o sea, cuando usted acceda el cargo y un después, que es cuando se va o incluso cuando va a repetir en ese cargo, tiene que hacer la declaración también. Este tema pica y se extiende porque lo cierto es que en el Congreso hay gente que no está de acuerdo con eso y desde fuera hay gente presionando para que ese proyecto de ley no alcance. Bueno, por cierto, Memoria Cívica, ¿quiénes son los senadores que están manejando ese anteproyecto de ley que se ha convertido en manzana de la discordia? Y lo que a mí más me ha impactado es que son congresistas del partido de gobierno que están opuestos a eso. Oigan eso, ¿eh? Oigan, congresistas del partido de gobierno. ¿Quiénes son, Memoria Cívica? Mira, la propuesta de ley fue depositada en el Senado y remitida a la comisión el 31 de marzo pasado y fue presentada por los senadores Alexi Victoria Yev, Félix Ramón Bautista Rosario. O sea, Félix Bautista. Félix Bautista, ese Félix Bautista continúa. Félix Ramón Bautista Rosario. Bueno, así. Pero ¿cuántos Félix Bautista hay en el Congreso? Hay que investigar. Yo conozco uno nada más. Yo no sabía que era Félix Ramón Bautista Rosario. Continúa. Ok, buen punto. Pedro Manuel Catraín Bonilla. Ese Catraín, sí. Ok. Y Virgilio Sedano, Sedano. O sea, que Félix Bautista está detrás de esto. Sumamente interesante. Ahí yo lo dejo. Al final de este capítulo, vámonos con los clasificados de Impolíticamente Correcto. Aún nos queda un comentario más y también la exhortación de que si quieres disfrutar de energía eléctrica de manera ininterrumpida, marque suscribas al número que ves en pantalla ahora mismo para que te pongas en contacto con los expertos en paneles y celdas fotovoltaicas Ser Solar, una sola inversión, una gran solución para toda la vida con 25 años de garantía. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Abriendo también sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. El canódromo es tendencia ya por varios días. El último incidente que se llevó allí fue el tema del defensor del pueblo, Pablo Ulloa, que fue agredido reporteros e incluso nuestro amigo Álvaro Modesto, que pertenece al staff de funcionarios de la defensoría del pueblo. Pero antes y después de, hay algo que me inquietaba, que me llevó a hacer preguntas por aquí, por allá, y es lo siguiente. ¿Cuál es el interés de repente en el canódromo? El canódromo es esa instalación de la DGZ donde van a parar, como usted sabrá, como buen dominicano, las chatarras y los vehículos retenidos de manera arbitraria, de manera inconstitucional. Oigan eso, ¿eh? Pero bueno, el canódromo ha existido por muchos años, está bajando la República de Colombia, hace, está antes o después, bueno, está antes del Cristo Redentor. Es una porción de terreno, se puede decir que enorme. Eso es el canódromo, pero tenemos que preguntarnos, sabiendo nosotros cómo se manejan las cosas en estos 48.000 kilómetros cuadrados, ¿cuál es el interés de repente en el canódromo? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y la información preliminar que tenemos apunta a otro conflicto de intereses, que tiene que ver directamente con la posesión de esos terrenos. Y todo se perfila por el camino de que lo que se quiere es crear la narrativa para cerrar el canódromo. A mí en particular, me parecería una muy buena noticia que se cierre el canódromo, por el tema de que allí lo que se hace es llevar vehículos que se retienen de manera arbitraria. Digo, yo no sé si esa práctica va a culminar con el cierre de ese canódromo, pero el tema es que ese terreno como tal es de interés para otras cosas. Se quiere sacar al canódromo de ahí y por lo visto, que es la parte que nos hace falta del enredo, por lo visto hay una resistencia a que se cierre el canódromo. Y esa resistencia tiene que ver con el aparato militar, porque ahí en ese entorno se ha dado una cultura de búsqueda. No tiene que ver con el funcionario que llegó ahora, ni con el que estaba. Es un asunto cultural. Y quitar o cerrar ese canódromo es, por así decir, aniquilar esa gallina de huevos de oro. Pero ese terreno se quiere para otra cosa. ¿Qué? Yo no sé. Ahora, usted no puede ser ingenuo. El tema tiene varios días colocado en la palestra pública. Hay un interés con el canódromo, que no reside en el canódromo como tal, sino en los terrenos donde está el canódromo. Alguien decidió que eso hay que quitarlo de ahí, porque a esos terrenos hay que darle otro tipo de utilidad. Oigan bien, otro tipo de utilidad. Si usted creía que ese tema se colocó en la opinión pública por amor al arte, si usted creía que ese tema surgió porque algún periodista se cuestionó sobre el funcionamiento actual del canódromo, olvídese de eso. Eso no va por ahí. Simplemente hay que quitar eso de ahí. Pero hay que bajarle la pesada a los militares, a quienes por, digamos, años han estado guisando con eso. Entonces, llegó la hora de quitar el canódromo de ahí. Esa es la jugada, señores, que hay detrás. Pero si bien es cierto que ese tema fue colocado en la opinión pública por un asunto de intereses, no menos cierto es que esta es la oportunidad que tenemos nosotros como sociedad para empoderarnos y decir ya basta en torno al tema de la retención inconstitucional de vehículos. Más aún cuando en el año 2015 el Tribunal Constitucional dictó una sentencia que decía que eso no se podía, que eso era contra la ley. Y sin embargo, lo que se conocía como AMET ha seguido con esa práctica. Y yo no sé si ellos han deparado en la repercusión social nefasta de eso, de seguir implementando una medida, entre comillas, a pesar de que el Tribunal Constitucional dijo que no. La repercusión social y política de eso es, por ejemplo, lo que vimos con el ministro de Salud, cuando a través de una simple resolución nos quitó la facultad de movilizarnos libremente en estos 48.000 kilómetros cuadrados que nos pertenecen a nosotros. Y claro que lo hizo, lo hizo porque ya le está viendo que otro organismo público se pasó por donde menos le brilla el sol una sentencia del Tribunal Constitucional. Ese es el tipo de repercusiones de no respetar lo que dictamina el máximo organismo jurídico o de justicia de cualquier país del mundo, un tribunal constitucional. Tenemos que aprovechar que hay elementos interesados en sacar el canótromo de ahí y que han colocado ese tema en las palestras públicas. Tenemos que aprovechar eso como sociedad, montarnos en esa ola, pararnos en dos patas y decir ya no más retención de vehículos. Esto se acabó. Hasta aquí llegó eso. Tenemos que hacerlo ahora. Right now, por si no me entendió en español. Los clasificados de Impolíticamente Correctos, señores. Pero justo antes de, quiero exhortarte a que nos acompañes a Julio Lama y un servidor, Aneo y Santos Caramba, en una reunión presencial en donde hablaremos de Total Life Changes, como modelo de negocio que le ha cambiado la vida a cientos de miles de personas en toda América Latina y también lo puede hacer por ti si eres emprendedor. Yo voy a estar en esa reunión, reitero, junto a Julio Lama. Puedes suscribirnos al 849-638-8652 para que apartes tu cupo. Repito, 849-638-8652. Y ahora me voy al terreno de las ofertas, los clasificados arquitectos e ingenieros con proyectos en carpeta. Vámonos a Santo Domingo Este, allí el local de la Fiscalía del Trabajo con más de 1,100 metros disponibles para ti. Te espera a un precio de oportunidad. Escríbenos al 849-638-8652 para que tengas más detalles e incluso ver la propiedad. Y me voy ahora con la parte de vehículos. Esa Mercedes-Benz negra que ves en pantalla ahora mismo, año 2015. Precio ya antirrebaja. 32,000 dólares. Escríbenos al 849-638-8652 para que incluso puedas verla, conducirla. 32,000 dólares precio anti-pedir rebaja. Eso es para que te la lleves ipso facto.